¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Alexander Villamil ¿Cómo te estás preparando para la competencia que se viene? Pues mis compañeros y yo nos estamos preparando muy duro para ofrecer a nuestra ciudadanía una buena pelea para que nuestros premios mismos se queden aquí en Pastaza. ¿Qué nos han estado haciendo estos últimos días? Pues lo que es harto físico, trote, full sparring, mucho, mucho físico. Cuéntanos, ¿de qué categorías vas a emplear? Long kit. ¿Cuántos kilogramos? 70 kilogramos. ¿Y aquí el salto consumirán te pones? No, no, no. ¿Y sabes de qué provincia más vienen? No, son diez, vienen diez provincias pero no tengo los nombres. ¿Cómo están en Tustumaya? Están muy bien preparados. Al igual que todos nos hemos preparado, todos en el mismo ritmo todos. Buenas noches, mi nombre es Henry Tapuy. Cuéntanos, ¿qué es lo que han estado haciendo? Bueno, en los últimos días nos hemos estado preparando físicamente, como es haciendo trote, sparring, todo acerca de lo que es físico para dar una buena, una buena, una buena excelente pelea y sobre todo, como siempre hemos, como siempre en Salsa, identificando, sacar siempre, apastarse siempre al frente. ¿Cuántos años llevas en el deporte? Dos años y un par de meses. ¿Estás preparado para esta competencia? Sí, ya estoy preparado físicamente. ¿En cuántos kilogramos peleas? En 65 kilogramos. ¿Qué categorías? MMA, Artes Marciales Mix. ¿Cómo les ha servido a tus compañeros? Excelente, se están preparando todos para esta competencia, es importante ya que estamos representando a una provincia como es nuestra provincia de Pastaza. ¿Qué fecha es la competencia? Es el 7 de noviembre, a las 8.